Let's continue to the class. Continuamos con la clase, mis amores. A ver, nos quedamos aquí, ¿verdad? A ver, vamos a continuar. Todos con esta hojita, a ver, todos tienen esta hojita, ¿verdad? Dice, the fish can swim, el pez puede nadar, ¿verdad? Miren, tenemos aquí, vamos a señalar, ahí dice, listen, point, and repeat. A ver, ahí en esos mismos lugares, sin necesidad de prender los audios, vamos a repetir, ¿ok? Let's start with the bird. Empezamos con el ave, dice, fly, fly, fly es volar, ¿verdad? Ahora con monkey, con el monito. Climb, climb, climb es saltar, climb, saltar, ¿verdad? Ahora, si no se da mi el audio, mis amores, sí, apagamos el audio para que no se distorsionen las voces, ¿ok? Thank you. Ahora vamos con frog, frog es el sapito o rana, dice, jump, jump, saltar, ¿verdad? Jump. Sí, disculpe. Climb, 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 no es trepar, mis. Trepar o escalar, trepar o escalar, ¿ok? Trepar o escalar, ¿ok? Trepar o escalar, son palabras sinónimas, ¿no? Trepar o escalar. Y tenemos aquí el pececito, dice, swim, nadar, ¿ok? Fly, volar, climb, trepar o escalar, trepar, vamos a usar el significado de trepar, ¿ok? Trepar, jump, saltar y swim, nadar. Vamos a ver aquí, dice, completa sentences, completa las oraciones. Vamos a completar aquí las oraciones. En cada cuadrito vamos a escribir una letra de un animalito que le corresponda la habilidad. For example, en la letra A, en la letra A, dice A, hay cuadraditos y dice can climb. ¿Cuál de los animalitos puede trepar? Será bird, el ave, será monkey, el mono, será monkey, 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 monkey. Entonces, en cada cuadradito vamos a colocar una letra. A ver, en el primer cuadradito vamos a colocar la letra M, la M, en el primer cuadradito, M, la M. En el segundo cuadradito, O, la letra O, O. En el tercer cuadradito, N, la N. En el cuarto cuadradito escribimos la K, K, letter K. Letra K, letter, en el siguiente, letter I, la letra E. Dalas, en el último, letter Y, Y, y se alcanzó, ¿verdad? La respuesta era monkey. A monkey can climb. Un mono puede trepar. Very good, muy bien. Very good, Diana. Very good, Gemma. Very good, Joshua. Muy bien, muy bien, muy bien, mis amores. Very good, Valentina, excelente. Está en flash, mira, muy bien. A ver, ahí están practicando la escritura, por eso ahora estamos en flash, muy bien, así deben seguir practicando, ¿sí, mis amores? Muy bien. A ver, letter B. Baby, Luciano, baby, muy bien. Está en flash hoy día, muy bien. A ver, vamos con letter B. Letra B. Dice A. A ver, ¿quién dijo finish? A ver, ¿quién dijo? No lo escuché bien. Sandrita, ¿no? Sandrita, ¿verdad? A ver, Vigo, Sandrita. Muy bien. A ver, letter B. Dice A. Can't swim. ¿Cuál de los animalitos can't swim? A ver, ¿cuál de los animalitos can't swim? A ver, ¿cuál de estos cuatro animalitos can't swim? El pez, pez, pez. Yes, the fish, ¿verdad? Yes, the fish, el pez. Entonces escribimos, yes, correct. Entonces escribimos igual por cuadraditos. En el primer cuadradito, F, entra F, in the second, I, in the third, is, at the final, H. La H. Uy, no se escribió la H. Ya está. Ahora sí. F, I, S, H. Y formamos la palabra fish. A fish can't swim. Un pez puede nadar, ¿verdad, mis amores? Vamos con Leder. I finish me. Berbigur, Arianna. Berbigur, muy bien. I finish me. Berbigur, Luciano. I finish me. Berbigur, Valentina. Berbigur, Lucianita. I finish me. Berbigur, muy bien. Creo que Gemita también terminó. Yes. Yes, ¿verdad? Joshua también. Berbigur. A ver, finish Kaori. Berbigur, me. Yo aprendí. Berbigur. Muy bien. Muy bien, mis amores. Excelente. Sí, sí. Berbigur. Me. Yo aprendí. Muy bien, Gustavito. Yo aprendí. Berbigur. 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 Muy bien. Eso yo lo aprendí. Berbigur. Berbigur. Excelente. Muy bien, Gustavito. A ver, vamos con letter C. Dice a frog can. Uy, un sapo puede. ¿Qué es lo que puede hacer un sapo? Saltar. 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 ¿Y cómo decimos saltar en English? A ver. Jump. 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 ¿Verdad? Jump. Jump. Excelente. Jump. A ver, vamos a poner aquí J. La J. J. Vamos a poner letter U. No me rayen la pantalla, por favor. U. La letra U. En cada cuadradito, ¿sí? En cada cuadradito escribimos una letra. Letter M. Letra M. Y letter P. Letra P. Ya está. Muy bien. Jump. Afro can jump. Un sapo puede saltar. O rana, ¿verdad? Una ranita puede saltar, ¿verdad? A ver. A ver. Letra D. Letra D. Fly. ¿Qué palabra? Dice a bird can. Un ave puede. Fly. 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 A bird can fly. Fly. Fly, ¿verdad? A bird can fly. Muy bien, Gustav. A bird can fly. Muy bien, Gustav. Muy bien, Gustav. A ver, varios han dicho la respuesta. Uy, ¿ya terminaste, Sariana? ¿Ya escribiste fly? Uy, ya escribieron fly. Me han ganado. Oh, my God. Me han ganado. Oh, my God. Ya ves, están flash hoy día. A ver. El. El. Y. Y. ¿Verdad? Baby, tú me han ganado. Nos han ganado, Sophie. Yes, mis. Están flash los niños. Muy bien, amiguitos. Yes, están flash hoy día, Dios mío. Ah, se nota que están practicando escritura en casa. Se nota. Muy bien, mis amores. Así deben practicar siempre la escritura para que avance todo flash. Muy bien. Entonces, hemos formado nuestras sentencias, oraciones. A ver, en el siguiente. A ver, number two. Número dos. Dice, write the answers using can or can't. Ahora vamos a completar utilizando can o can. Ok, Sophie, vas a escribir ahora, Sophie. Ok, mis, ahora me tengo que escribir. Ya, cha, cha, cha. Se fue Sophie. Sophie tiene que escribir también los ejercicios. A ver, dice ahí. Escribe las respuestas utilizando can or can't. Ok, recuerden que can es para decir lo que podemos hacer y can lo que no podemos hacer. Empezamos aquí con la niñita. Dice, she walk. Ella caminar. ¿Puede o no puede? Can. Sí. Puede, ¿verdad? Entonces, la respuesta será can. Can, ¿verdad? Entonces, donde está la niñita. A ver, vamos a ir con la pizarra mágica que nos va a ayudar. Escribimos can. ¿Verdad? ¿Verdad? Can. C-A-N. Can. Uy, a ver, voy a escribir lo más bonito. A ver, para que lo puedan ver mejor. Ahora sí. Can, ¿verdad? Can. Baby, muy bien. Muy bien. La respuesta es can, ¿verdad? Baby, ya está. A ver, ahora dice aquí, ah, aquí me dan un verbo, el verbo sing. Sing significa cantar. Cantar. Ok, cantar. Dice, he sing. Can or can't? Can. Can, ¿verdad? Entonces, volvemos a escribir can. Yes, can. Volvemos a escribir can. I finish me. Yes, correcto. Uy, me están ganando hoy día, Dios mío. Han venido flash hoy día. ¿Qué ha pasado? O están muy flash o yo estoy muy slow. Yo estoy muy lento. I finish me. Muy bien, baby. I finish me. I finish me. I finish me. Excellent. Excellent, excellent, Valentina, Ariana, Lucianito, Kaori, excellent, Gemita, Joshua, están flash hoy día, Gustavito, Tiago, Sandrita. Están flash. Me finish me. Muy bien. Muy bien, excellent. Ahora dice, ahí vemos aquí a un atlet, a un atleta. Dice, he ran. ¿Qué significa ran? Can, dile. Can. 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 Can, me. Can. Can, ¿verdad? Can, me. Can. Can. Can es correr. 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 Correr, ¿verdad? Entonces, será, aquí también será can. Copiamos can. Entonces, también será can. He can run. I finish me. Muy bien, Gemma, Ariana, excellent. Muy bien, apagamos los audio clips. I finish me. Very good, Gustavo. Very good, Gustavo, excellent. Muy bien, Valentina, Kaori, excellent. A ver, el siguiente. Ahí, ¿dónde está el fish? El pececito. Dice, eat, fly. Can or can't. 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 ¿Verdad? Porque el pez no puede volar. Entonces, ahí escribimos. A ver, miren, a la palabra can, escuchen, a la palabra can, al costado de la N le van a poner una comita y al final la letra T. Can't. Can't. ¿Ok? Can't. Al costado de la N le van a poner una comita y la T. A esa comita le vamos a llamar apóstrofe. ¿Sí, mis amores? Apóstrofe. It can't fly. No puede volar. Ya está. Al costado de la N. Baby, good. Muy bien, excellent. Excellent. Ahí está. Muy bien, mis amiguitas. Están flash hoy día. Finish, finish, finish. Finish, ¿verdad? Muy bien, excellent. Finish. I finish, finish. Baby, good. Ariana, Valentina, Joshua, Gemma, Gustavito, Luciano, Tiaguito, Sandrita, todos están trabajando excellent hoy día. Excelente. Muy bien, están atentos. Muy bien. A ver, vamos con canguru. El canguro. Dice it, jump. Can or can? Can. 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 Can, ¿verdad? Porque sí puede saltar el canguro, ¿verdad? Can. 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 Entonces escribimos la palabra can, ¿verdad? Can. Can. Excellent. I finish me. Excellent, excellent, excellent. Excelente. Muy bien. Uy, están flash hoy día. Se nota que practican mucho en casita la escritura. Están flash. Muy bien. Congratulation. Ver, digo, ven que cuando uno practica mejor, ¿verdad? ¿Se acuerdan que al inicio hacíamos más lento, ¿verdad? Ahora estamos más rápidos, más flash, ¿verdad? Muy bien. Así, seguí practicando, ¿ya mis amores? Muy bien. Muy bien. A ver, el último, a ver. Dice, he swim. Dime. Can, ¿verdad? Can, ¿verdad? Can. Él puede nadar. Él puede nadar, ¿verdad? Can. Sí, sí. Can. Baby. Muy bien. Excelente. Excelente. Muy bien. Excelente. Muy bien, mis amores. Ay, finis, mis. Ay, finis. Muy bien, Kaori. Kaori también está flash hoy día. Todos están flash. Muy bien, mis amores. Excelente. Excelente. Muy bien. Bien. A ver, vamos. A ver, le voy a explicar la segunda hojita porque la segunda hojita va a quedar como activity, como tareita, ¿sí? A ver, en la number one, en la número uno, van a leer el nombre de los animalitos y van a completar con lo que ellos pueden hacer. Por ejemplo, dice, a fish come. Un pez puede. ¿Qué puede hacer un pez? Swim, nadar, ¿verdad? Entonces, completamos con la palabra swim. Y pueden tacharlo incluso para que ya sepan qué palabras están utilizando, ¿verdad? Y así van a completar las oraciones con los verbos que están en el cuadrito. En la number two, en la número dos, van a unir a los animalitos con sus habilidades. Por ejemplo, en el caso del pez, le hemos unido con swim, nadar, ¿verdad? Igual, van a unir al sapito y al ave. Dime, dime, Mariana. Este, este, la number one, ¿debo ser la tarea para cazar? Yes, es tareita, pero estoy explicando porque esto va a ser tareita. ¿Sí, mis amores? Esto va a ser tareita. Y la otra y la forma dos, ¿eh? También, la one, two, three, and four es tareita, ¿ok? Toda la segunda hoja es tareita. Por eso estoy explicando para que lo puedan trabajar. A ver, en number three, en la número tres, van a completar con can y can. Así como hemos hecho hace un momento, así como ustedes mismos han estado respondiendo, así también van a escribir en la número tres. Por ejemplo, ¿no? Dice, a horse can run. Un caballo puede correr and walk y caminar. Pero, ¿qué es lo que no puede hacer? Volar, ¿verdad? No puede volar. Entonces, como no puede volar el caballo, completar con can. Y así lo van a hacer todas las oraciones. Leer el nombre de los animalitos y poner qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden hacer. Y en la number four y en la número cuatro van a unir. Así como en la número dos que tienen que unir, en la number four, en la número cuatro también tienen que unir. Ok, mis amores. Usen colores para unir, para que se vea más bonito y ordenado, ¿sí? Usen sus colores para unir, ¿sí? Esto está quedando como tareita para que ustedes lo puedan resolver, ¿sí? No se olviden subirlo al classroom, al subir la foto de sus tareitas resuelta. ¿Sí, mis amores? Vuelvo a repetir. En la number one, completar las oraciones con los verbos del cuadro. En number two, en la número dos, tienen que unir. En number three, en la número tres, completar con can y can. Y en la number four, también tienen que unir. ¿Sí, mis amores? Bien. Entonces, estamos terminando con la clase del día de hoy. No se olviden practicar el uso de can y can, ¿sí? Y nos vemos en la siguiente clase. Voy a llamar a Sofí. Sofí. ¿Para qué estoy? Ya, 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 ya está. Muy bien, mis amores. Porque ya vamos a terminar la clase de inglés, pero, a ver, pero la siguiente clase, a ver, escuchamos, a ver, prestamos atención. La siguiente clase tenemos examen de English, ¿sí? Terminando el examen de English, por eso tienen que practicar para que podamos terminar rápido. Y una vez que terminemos, vamos a hacer un jueguito. ¿Les parece? Dile. Yes. Yes, ¿verdad? Yes, yes, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya saben, la siguiente clase, después del examen, hacemos el jueguito, pero tiene, uno, tienen que ingresar puntual, nueve en punto. A ver, Joshua, 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 guardamos silencio, mi amor, para que me puedan escuchar, ¿sí? A ver, uno, tenemos que ingresar puntual la siguiente clase, nueve en punto. Dos, para que podamos terminar pronto el examen, tenemos que estudiar, ¿verdad? Y tres, después del examen, a ver, después del examen, hacemos el jueguito, ¿ok? Bueno, mis amores, entonces nos despedimos el día de hoy, mis amores. Nos vemos en la siguiente clase. Bye, bye. Bye, bye, friends. No se olviden. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, bye. Sí, mi amor, sí, mi amor. Sí, mi amor. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.